Música 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 Empezó el live más como un sound system Bueno, como hacía, se hacía Comenzó como un sound system en el 2008 Que si conocen Es este, unos DJs Poniendo pistas, no? Que hacíamos nosotros en Reason Un software Con Paz Ferran Con quien comenzamos este proyecto Y bueno, después se fueron uniendo ellos Y este, la cosa fue mutando Hacia la banda, digamos Ya este, tipo orquesta Bueno, yo, yo empecé a tocar A ellos, porque ellos venían a ensayar Acá, al estudio Y un día trajeron un teclado Y se pusieron ellos a tocar Y me dijeron, oye, yo sé tocar un poco de teclado Así que toco con ustedes un rato Y ahí empezó pues, empezó a tocar con ellos Este, el reggae Y ahí llamaron al bajista Que es Andrés, que es Compañero de ellos también del colegio Y de ahí llegó también el baterista Que es el nombre del disco El nombre del disco El nombre del disco El nombre del disco Es parte de la letra de una canción Claro, está en una canción En la peste Es parte de la letra de esa canción Este, la parte cantada por Lorenzo Que no está acá Y es una metáfora que engloba bastante El sentimiento de grupo, ¿no? Que es este, un sentimiento De análisis y bastante combativo Hacia algunas cosas del sistema De la sociedad que creemos que están equivocadas Que están mal y que lo expresamos A través de la música Y el tema de nadar en el cemento Porque somos Olaia, Sound Sisters Nuestra figura es Olaia Que nada Claro, una sociedad en el cemento Así nace la metáfora de nadar en el cemento En el cemento En el cemento Comenzamos a grabarlo en septiembre del año pasado Pero, como comenzaba a contar Juancho Este, sacamos los fondos A partir de ese tono que hicimos el 27 de julio En el sargento pasado, no sé si alguno pudo ir Pero fue, no fue bastante bien ese día Este, a partir de ese día Decidimos grabarlo y en septiembre Entramos al estudio de descavillado a grabarlo Lo mezclamos, lo masterizamos Y ese proceso acabó hacia febrero O sea, la masterización estuvo Hacia febrero Esa fue la primera parte de la grabación Y después faltaba ya Copiar el disco, producirlo en físico Que es todo otro tema Lo que pasa es que fue un tema Porque decidimos que queríamos Hacerlo en cajita Queríamos que sea en serigrafía Y queríamos, en cierto sentido decidimos Ya, nosotros nos damos la chamba De hacer la caja De ir y que cada cajita se haga bonita Y que no lo haga una empresa Y que lo haga en plástico y que se entregue Por eso fue un parto en cierto sentido Porque ir y que te hagan la caja Y que quede bonita Y además de hecho es comprar la cartulina Cargar la cartulina Que era, nunca he cargado tantos papeles Llevarla a cortar al segundo piso Después, traerlo de nuevo ya todo cortado Y mandárselo al pata que hace el troquelado De armar la caja Y después del serigrafiado A ver que quede bien Bueno y ahora que estamos hablando del Sargento De hecho hay que hablar de... Hay que promocionar de él ¿No? Sí, por favor Invita Dale Lea, cuéntame Megatono Dunhold Este 5 Agosto Jueves En el Sargento Pimienta O'Leary Sound System presenta su disco Nadar en el Cemento Conrad Sound System Que es un DJ de Nueva York Que ha venido de acá Que va a... Que va a poner música con Rebel Eye Y Radio Maconan Un rey así buenazo Tiene una colección de vinilos Este... De Dancehall Que nadie acá tiene ¿No? Entonces te prometes Eso va a ser después de nuestra retracada Y al comienzo va a estar Radio Maconan No sé si han escuchado esta bonita rey también Que está bastante buena Nos van a estar acompañando Entonces se ha armado una bonita fecha Para que la gente tenga un incentivo Para que la gente te vaya Que disfruta ¿No? De entrada De entrada cuesta 10 solcitos Ah, está... Vale Está para el público realmente 20 soles con tu disco Este... Creo que son precios accesibles ¿No? Para que la gente vaya ¿No? Para que la gente vaya ¿No? Lo que queremos principalmente Es que la gente vaya a escuchar A la banda ¿No? Lo que nosotros prometemos Es que se van a divertir Claro Un tono muy bien Un tono de los grandes Para recordar Esa es la idea Esa es la idea Y seguir para adelante ¿No? Un tono de los grandes Pero... Un tono de los grandes Un tono de los grandes Esa es la idea Para que la gente vaya a quedándose